Quiero emborrachar Tengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre es mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos, rico falsar, para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgias, de escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, de sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado pronto, pronto, le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me levantó, león, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual, algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvino, a ahogarlos de una vez. Quiero enborrachar mi corazón, para después poder brindar, por los fracasos del amor. Nostalgias, de escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca, como un fuego su respiración. Angustia, de sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado pronto, pronto, me hablará de amor. Amor, hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud.